Desde tempranas horas de la mañana de este martes, vecinos del corregimiento El Llanito protestan por la suspensión del servicio de gas natural en esa población rural de Barranca Bermeja. Como lo anunció con anterioridad Ecopetrol desde el pasado domingo y hasta el miércoles, el servicio de gas natural sería suspendido por trabajos de mantenimiento en la línea que surte de este combustible a los domicilios de dicho corregimiento. A pesar de ser un mantenimiento el que se adelanta, al parecer los habitantes afectados consideran que cada año ocurre lo mismo, de allí su protesta y su inquietud. Estas son algunas de las imágenes del bloqueo que se dio en el sector conocido como el cruce.